La obra, Cuidado con las bonitas. Es una obra en tres actos, donde hay una familia, la mamá es viuda, y las tres hijas, hay que casarlas de alguna manera, buscan candidatos inclusive, la misma mamá aparentemente, aparece un... ¿Pero busca para la mamá, para ella? Sí, a la mamá. Aprovecha. Aprovecha. Lo que sucede es que hay un amigo del hijo que se enamora, es muy enamoradizo. ¿Un amigo del hijo? ¿De quién se enamora? ¿De la madre? Se enamora de todas las chicas de la casa. De todas. Allí va el nudo cómico de la obra, así que bueno. Con enriedos, todas esas obras que son muy graciosas. Lorena, contanos, bueno, han sido elegidos, siempre Patricia hace todas sus obras a beneficio, y bueno, en esta oportunidad para el Banco de Alimentos. Sí, nos contaron que hace tiempo y nunca lográbamos ponernos de acuerdo, así que felices de ser los beneficiarios de esta obra, en un momento también que nos vienen bárbaros los alimentos, estamos en un momento complicado, así que muy agradecidos. A Patricia y al grupo. Una particularidad es que la entrada va a ser leche y azúcar, es decir, particularmente se necesita eso. Leche y azúcar, exactamente. Más que nada tenemos muchos merenderos, así que obviamente estos productos son muy requeridos y no tenemos en el Banco de Alimentos. Así que esa va a ser la entrada de la hermosa obra. Muy bien. La obra, ¿con cuántos actores en escena? Once actores. ¡Ah! ¡Qué despliegue! Acá nosotros estamos, no en la radio, pero estamos viendo el flyer, como se dice habitualmente. ¡Qué despliegue! Además, mirá. ¡Cuántas bonitas! ¡Qué despliegue! Hay varias bonitas, ¿puedo mencionarlas? Sí, claro, por supuesto. Reparto Diana Luchini, Braulia Trigo, Marta Castaño, Graciela Clementi, Mónica Sabino, Cristina Villabona, Catalina Acevedo, Matías Malespina, Jorge Fuse, Horacio Rizo, Miguel Gonzalo. Muy bien. Y recordamos que Patricia, con todo su grupo, con todo su elenco, bueno, no solo, esto es el fruto que se ve, pero hay una gran integración, un trabajo de apoyo, de amistad, va más allá de lo que se ve. El teatro es como un medio sanador, ¿no? Sí, realmente el teatro es una excusa como para poder seguir ayudándose a los demás y principalmente cumplir los objetivos de nuestra parroquia y de nuestra misión, que es revalorizar la tarea del adulto mayor. Y sabemos que el adulto mayor o el adulto en sí, que puede hacer algunas cosas y otras no, pero en este caso especialmente, a través del teatro están muy, muy unidos y la consigna es ayudar a los demás. La voz que están escuchando es la de Patricia Galaber, es la directora del grupo La Higuera. Hablábamos de que esta obra es a beneficio del Banco de Alimentos. Contanos, Lorena, vos decías que hoy por hoy falta azúcar, falta leche, los pedidos lamentablemente son cada vez más, ¿no? Los pedidos son cada vez más, es más, este año tuvimos que tener una lista de espera. ¿La primera vez que pasa? La primera vez que nos pasa. Tenemos una lista de espera de 10 instituciones, pero bueno, no hay alimentos y estamos priorizando los que ya tenemos, dando un poquito de lo que vamos teniendo. Sí, sí, sí. No, no, digo, azúcar y leche es el pedido principal. Sí, exactamente. Leche, larga vida, leche en polvo. Leche, larga vida, leche en polvo es más cara, por eso larga vida capaz. Ah, larga vida es mejor. Sí, la verdad que nos están haciendo falta alimentos, estos específicamente que nos viene Bárbaro con la obra. La semana que viene hacemos la colecta que hacemos todos los años en los supermercados, así que ahora vamos a estar viniendo. La semana que viene vamos a hablar de eso específicamente. Exactamente. ¿Qué otros alimentos específicos además de leche y azúcar está necesitando el banco? Puré de tomate, por ejemplo, arroz, fideos, todos los alimentos que necesitamos en las casas para cocinar, esos básicos son los que estamos necesitando. Y que perduren en el tiempo. Y que perduren en el tiempo, exactamente. Exactamente. Y, Lorena, bajan también las donaciones, me imagino. Claro, ese es el problema. Las grandes empresas están acotando el tema de los stocks de los productos, así que ahora tenemos menos donaciones, más gente que nos pide. Sí, esto es a nivel mundial incluso. Ah, sí, lo están notando. Que está sucediendo, sí. ¿No salió todavía la ley esta que permite? ¿Ya salió la ley? Sí, ya salió, gracias a Dios. El año pasado salió la ley de donar. Vamos a, rápidamente, que es que las empresas cuando ya está estipulado que tiene una fecha de vencimiento no las pueden vender, pero tienen un tiempo que se pueden consumir y antes las empresas las tiraban. Exactamente, porque recaía la responsabilidad en las empresas. Ahora no, entonces está esta ley que les permite donar. ¿Ya está? Ya está, ya está, salió el año pasado. Bien, bueno, ojalá que puedan a partir de ahí poder también, bueno, generar, que se generen más donaciones. Bueno, por ahora hay que ayudar al Banco de Alimentos yendo a ver una gran obra de teatro. Y a reírse. Y a reírse mucho. Este domingo a las 20 en el Teatro del Fuerte, recordá algunos datos más, cómo se llama la obra y todo lo demás. Sí, estamos dentro del marco del Mayo Teatral, el ciclo del Mayo Teatral aquí en la ciudad de Tandil. Teatro del Fuerte, 20 horas, Cuidado con las Bonitas, de Alejandro Berruti. Los esperamos con mucho, mucho cariño para colaborar con Banco de Alimentos. Gracias.